Muy buenas a todos, aquí está otra vez, Imperio Civitas 3 Y bueno, estamos esperando a que se construya aquí la carpintería para arreglar edificios Esta prefectura lo necesita Ahí está, ahí está, sí, funciona Lo confirmamos Y bueno, necesitamos edificios religiosos ¿Por qué edificios religiosos? Porque necesitamos religión Es importante que el índice de felicidad esté arriba Pero no puedo Necesito mármol Y para eso necesitamos el puerto Que es lo que estaba pensando construir ¿Es que es puerto, cuartel, defensa o mercancía? A ver, la defensa Creo que es más importante Porque el puerto puede esperar Porque al final la... Ya sé por qué tienen delincuencia Esto sí que no puede esperar Cuatrocientos Cuatrocientos Pues mira, cuatrocientos Me va a doler Pero ahí tienes Felicidad También puedo construir por aquí, alrededor Lo que está diciendo El cuartel Me da soldado Defensa Necesito defensa Necesito defensa Para los plebillos Para los plebillos está bien El mercado Pero para los equites El mercado pues como que no Ahí está Ahí está Ya tenéis vuestra felicidad Estoy de cuarenta casas Tengo veintitrés Vamos a ver si eso sube Es que el coliseo Tiene que dar Tiene que dar lo suyo Tiene que dar un dinero Eso Mira como crece eso Mira que no me gustan las Las ciudades desordenadas Pero esto de aquí Estar que es un poco desordenado Y poner aquí estos equites No me ha agradado Nada Y viene al índice Reporta de nadie Es que Mira, mira No te doy reporta de nadie ¿Qué es esto? El templo de Júpiter No, no te aporta de nadie Esto sí Es el único El templo de Marte La academia ¿Cómo va? Ahí va Va Hmm Aquí ya no Está ahí Es que claro Si yo Puedo ir hasta aquí Pero no puedo No tengo tropas suficientes A esto ya no puedo Aposado ahora de 300 Es que el mercado ya no sirve Proporciona alimento Esto proporciona alimento Ah no, consuma aceite Era así Anda mira La posada de la posada va a ser mejor Adiós árbol Cuanto ocuparía Lo podemos poner aquí Me ha dejado la puerta abierta Ahí está Vamos a crear un granero Por si Un granero de la ciudad Y la posada ahora Un granero de la ciudad Bien Tropas en movimiento Más Lo que ves es que vamos a estar así A ver si coloco ya unas termas no va a afectar a toda la ciudad Quiero que afecte a gran parte A gran parte Ahora Aquí, aquí, aquí Vamos a luchar aquí Vale Que las flechas Hagan su trabajo Me dice que no tengo trigo No, no No, no, no llega Tío Sí, hay que tirarla abajo Ay Que he tirado He tirado a la casa Ah, me he ganado Vale Vale ¿Qué puedo poner ahí? Pues, yo que sé Ay, Dios mío Que no puedo poner La posada ahí Necesita bin A otro edificio Macho Ya empezamos con esto Y que no me fijo Me deja la carnicería aquí ¿Qué puedo poner aquí? Cento y cinco Cento y cinco Pues voy a poner un mercado No, mercado no ¿Para qué un mercado? ¿Para qué? Sí 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 Man, qué mala prefectura Y no hay ninguna cerca Ni una Ni una Mala gente Mala gente Corre, 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 corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Mi Venga, si, si llega, si llega Vale ¿Acabas con el fuego? Hola El fuego Adiós Con los equites Rebeldes ¿Qué les pongo yo? Cualquier tontería Si estén felices Oye, qué tontería les pongo A ver Oye Mis prefecturas, ¿qué hacen? Pero apagar el fuego la... No Gracias 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 Prefectura buena Vale ¿Qué me han quemado? Ah, una prefectura, pero ya no hay problema Antes de salir... Aceite Que yo no tengo aceite ¿Qué les pongo? Que bellos Están poniendo ya... A ver, ¿en qué zona es? Sí, hombre La academia Mira Creo que es el lugar donde llega No, todos no Llegan dos A ver, ¿quiénes son los listos? Estos amigos aquí Mira Mira, tú te puedes ir Yo que sé Un trabajo así Fácil Rápido Y Sencillo Pues no lo sé Porque no tengo nada Mira, una herboristería Venga Tengo dos en el mismo sitio Sí, pero para parar Esto incendio Por favor Y para ti Para los equites Patricio Son los patricios Las termas Menos mal que no los he construido Vale, está apagado Incendio Han sido rápidos Vale Faltan los equites Una carpintería La verdad es que por aquí No vendría nada más Sí, tengo aquí Tengo otra aquí Y tengo otra aquí Perfecto Ahora Me ha apañado Uff, que mal le ha pasado Iba a hacer yo un cuartel A ver Se supone que los cuarteles Deben de estar fuera Pero ahí hay árboles Pero ahí hay árboles A ver Voy a construir ahí Una decoración Venga, déjame Ay, que no me deja Pues nada Pues no voy a poder Poner nada En serio En serio Uff, que feo Dios mío Quitame eso Vale Ya tengo Esto Las caballerizas Pues más equites Venga No voy a poder No voy a poder No voy a poder No voy a poder Venga, ahí están los Astatis También puedo gladiadores Pues casi mejor que la isla O no, es que la experiencia es importante Oye, un Alphard va en serio Un Alphard nuevo no nos vendría nada más Esto llega a lo que digo Va a quedar feo Vamos a poner esto para la fila Técnica hidráulica Descubierta Abundancia, ya no hay abundancia Es que por esta zona no pasa nada Tú te vas a controlar esta zona Problemática Mira, todo pasa en movimiento Podríamos ir a atacarlos perfectamente Qué pesado, estoy viendo el cuartel Vale Vale A ver si va bien Uy, estamos sufriendo Uy, hemos sufriendo mucho Nivel 5, esta es nivel 3 Es que necesito comida Es el puerto Ahora si Ya no puedo esperar Ahora El puerto va Lo voy a tener que construir aquí O sea que no me gusta Dispensando Mira el puerto Madre mía Está más chulo Venga, trabajad. Necesito el puesto de comercio. 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 Necesito el puesto de comercio.